La leche y derivados lácteos, dentro de la cesta de la compra española en 2018, fue uno de los grupos de alimentos más importantes consumo de lácteos en España. Según se desprende del análisis, la leche y derivados lácteos, dentro de la cesta de la compra española en el año 2018, entre las principales conclusiones a las que se llegó, destacan, leche, la madre de los lácteos dependiendo del proceso al que haya sido sometida se clasifica en, se obtiene a partir del proceso de él desde la Fundación Española del Corazón destacan que los yogures, contienen probióticos que ejercen un efecto beneficioso sobre la salud, yogur desde la Fundación Española del Corazón destacan que los yogures, y el kefir, contienen probióticos que interaccionan con las bacterias de la microflora intestinal o con las células de la mucosa intestinal, y en el caso de la Fundación Española del Corazón del Corazón del Corazón del Corazón del Corazón. La Fundación Española del Corazón 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 del Coraz